Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza y el futuro en cierta espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Que hay esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Bella esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor cuidará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento Puedes tener paz en la tormenta Si el Señor te ayudará Puedes tener paz en la tormenta Tu fe te salvará No pierdas fe, no pierdas fe El Señor te ayudará Si recibes a mi Cristo Hoy tu vida cambiará Paz en la tormenta Seguro que el Señor te ayudará Paz en la tormenta Tu fe te salvará Tu fe te salvará Mi Dios te ama Dios te ama Y te quiere ayudar Quiere darte nueva vida Y un mensaje de libertad Paz en la tormenta Seguro que el Señor te ayudará Paz en la tormenta Tu fe te salvará No pierdas fe El Señor te ayudará Pero te ayudará Te ayudará Te ayudará No pierdas fe El Señor te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Solo tienes que creer Que Él está contigo Y este es Alex y sus amigos Y vuelve Y vuelve Aleluya Aleluya Te exaltamos Señor Cristo Paz en la tormenta Paz en la tormenta Seguro que el Señor te ayudará Te ayudará Te ayudará Paz en la tormenta Tu fe te salvará Gracias Señor La 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 Gracias Señor